Hola, soy Isa. Hola, soy Julio. Bienvenidos a esta segunda edición de Tour Vinoteca, donde semana a semana recorremos un país a través de una etiqueta hasta completar 12 países. Y eso no es todo, recuerden que completando este tour podrán participar por un viaje todo pagado a los viñedos de Gerard Beltrán en Chateau de l'Hospitalet, en el sur de Francia. Por lo que si no tienen su pasaporte, vayan a su tienda más cercana, pidan el mismo y regístrenlo en www.tourvinoteca.mx. Y para esta tercera semana del tour, vamos a visitar nuestro querido México. Para ser más exactos, el Valle de Guadalupe. Que últimamente se ha convertido en cuna de vinos originales, posicionando a México orgullosamente a nivel mundial. Así es, Isa, y justamente hoy vamos a probar algo del Valle de Guadalupe, de la bodega Montefiori. Más precisamente vamos a probar el Villa Montefiori. Es una mezcla de uvas, tiene Syrah, tiene Merlot, tiene 12 meses de barriga. ¿Qué es lo interesante o qué es lo que me gusta en este tipo de vinos? Primero que son vinos muy cómodos para probar y para conocer, para todo el buscador de buenos sabores. Realmente trae buenos sabores. La ventaja que tiene el productor mexicano es que tiene mucha libertad para crear, para jugar con porcentajes de uvas, para variar tiempos de madera, para darle mayor o menor protagonismo a una uva y complementarla con otra. En este caso, el Syrah, que ofrece buena carga, y el Merlot, que ofrece mucha simpatía, hacen un buen dueto, más el aporte de la madera, que lo que hace es que el vino esté bien sostenido. Es un vino circular, que se pueda apreciar la buena concentración, la buena fruta y la buena simplicidad. Lo mejor de todo es que su productor, Paolo Poloni, siempre va a ser el principal defensor de los vinos, relación precio-calidad o relación circunstancia-calidad. Tiene diferentes propuestas. Es una propuesta que está al alcance de todos y que ofrece mucho por lo que presenta. Entonces, espero que lo puedas apreciar igual que yo. Vamos a probarlo. Te puse una charolita de fiambres. Qué rico. El estilo de Paolo es hacer vinos mexicanos, ¿verdad? Pero con un saber hacer italiano. Entonces, estamos hablando que no es un vino italiano, pero que es un italiano haciendo vinos en el Valle de Guadalupe, con buen conocimiento y sabe también qué técnicas aplicar en todos sus vinos, en su vinificación y cómo interpretar el viñedo. Entonces, por un lado, él está en una zona que está cerca de los valles. Entonces, con las lluvias del invierno, recoge ese agua y alimenta y nutre a sus plantas para dar vinos más equilibrados, más balanceados, muy limpios y bien lineales. O sea, lineales en el tacto, pero crecientes en sabor. Salud. Muy agradable, lleno, presente en boca, te pides de fiambres, lo puedes soportar con un corte de carne. Pero es práctico, está práctico, está joven, tiene vida, tiene vivacidad. Entonces, es una buena oportunidad para consumir el vino mexicano. Está delicioso, tiene un saborcito fuerte al principio, pero muy ligerito. O sea, lo puedes llevar muy bien. Efectivamente, es la madera lo que le da esa base, esa estructura. Tomás algo y sentís que no se pierde, sino que se concentra en el centro de la boca. Y luego, con ese soporte, empieza a desplazarse toda la fruta al alrededor. La acidez, que muchas veces uno se escapa del sabor ácido, se necesita un poco de acidez en los vinos para dar la frescura y la vida. Es un vino que está, como decirte, está resaltado. O sea, toda esa fruta se levanta y se sostiene. De hecho, mientras seguimos hablando, podemos ir apreciando el sabor del vino. Eso es lo que me gusta, vinos con permanencia. Pues bueno, siempre es un placer probar un buen vino y qué mejor que es mexicano. Bueno, muchas gracias amigos y recuerden que si todavía no están participando en el tour, vayan por su pasaporte. Es gratuito, a la vinoteca más cercana. Y recuerden también registrar sus tickets para los que ya están participando en www.tourvinoteca.mx. Yo soy Isa. Mi nombre es Julio. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias!